¡Tantos años sin verte, Delia! ¡Qué alegría me da verte, de verdad! Y a mí me da tanta alegría, Marta. Lamento tanto lo de tu madre. Que Dios la tenga en la gloria. No sé qué decir. Pero, mi amor, si hoy llamé para avisar que venía y la señora que me atendió el teléfono me dijo que había fallecido. ¿Quién? ¿Mi mamá? ¿Pero qué estás diciendo? ¡No! ¡Mi mamá está rey! ¡Está lo más bien, Delia! ¡No, querida! ¿Quién me...? ¡Ay, qué susto! ¡Tantas veces me morí! ¡Sin embargo, estoy aquí, resucitando! ¡Yolanda! ¡Lentando así como la cigarra! ¡Yolanda! ¿Sí? ¿Quién es? ¿De parte de quién? ¡Soy yo, Delia! ¡No me diga que no me conoces! ¡Perdoname, querida, pero no te conozco! ¡Mamá! ¿Qué decir? ¿Cómo que no? ¡Sí, es Delia y mi amiga del colegio! ¡Sí, qué lástima una amiga tuya! ¡Qué lástima no recordarla! ¿Por qué podríamos haber conversado de tantas cosas interesantes? ¡Mamá! ¡No digas eso! Que vos, a Delia, la recordás perfectamente, ¿eh? ¡Te digo que no, Marta! ¡No seas pesada, Marta! ¡Ella no quiere creer que yo, después del accidente, perdí la memoria! ¡Dice que son cosas mías! ¡Ella dice que yo lo invento para no sentirse culpable, ella! ¡Tenés que aceptarlo, Marta! ¡Tenés que aceptarlo! ¡No solo me dejaste inválida de la mitad del cuerpo para abajo! ¡Si no, también me dejaste amnésica, Marta! ¡No, bueno, mamá, por favor! ¡Está bien, Marta, está bien! ¡Quedate tranquila! ¡Yo no voy a remover el tema! ¡Yo sé que vos no querés hablar! ¡Atende a tu amiguita! ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¡Delia! ¡Delia! ¡Ves que me olvido de todo! ¡Hacés de cuenta que aquí no ha pasado nada, Marta! ¡Vaya, mamá, Delia, Delia! Y ahora entiendo por qué no pudiste viajar. ¿Qué decís? Digo, cuando te mandé el pasaje para que me vayas a visitar a Estados Unidos. ¿Pero qué? ¿Vos me mandaste un pasaje a mí? ¡Ay, pero Marta, querida, ahora las mécicas sos vos, mi amor! Todavía tengo tu carta donde me agradecés y me dijiste que no podías salir del país porque tenías un problema legal. ¿Pero de qué carta estás hablando? ¡Ay, nena, no me asustes, por favor, Marta! Tengo tus cartas y tus postales, querida. ¿Ah, por qué? ¿Yo te mandé postales a vos? ¿En serio no te acordás, Martita? Pero si nos carteamos tanto tiempo. Ah, ¿vos también me escribiste a mí? Pero, Marta, por favor, ¿en serio me estás hablando? No sabía. Pero, Marta, querida, ahora que oigo es que hablas de una carta, no sé. Ahora que lo decís, te llegó una carta, está arriba de la mesita de luz, Marta. Así me olvidaba. Es que yo no ando bien de la memoria y ya no lo quiere aceptar. No me entran las cosas en la cabeza. Aprovecha ahora, querida. ¿Cómo te llamabas? Delia. Delia. Andate ahora, Delia. Andate, escapa ahora que podés, Delia. Te lo digo yo, mira cómo estoy en una silla de ruedas. ¿Quién te crees que me metió en esta silla de ruedas? Estás desequilibrada. Seguro que ahora aparece con un cuchillo en la mano. Cada vez que viene gente a hacer lo mismo. No puede ser, Solanta. Marta. Mira, para, para, para. Marta, yo soy tu amiga. Hola. Soy Delia. ¿Te acordás? No la mates. No la mates. No la mates. Sí, yo, yo. Cate así. Por favor. Otra víctima más, no. ¿Por qué vaya? No la mates. Pero, pero, Marta. No la mates, Marta. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste? ¿Por qué se fue? Son demasiadas preguntas, Marta. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste? ¿Por qué se fue? Yo no puedo contestarte todo junto. Estás muy ansiosa, Marta. ¿Estás muy ansiosa yo? ¿Estás muy ansiosa yo? A mí vos me abrís mis cartas. Estas son mis cartas que las abrís con este cuchillo que después dejas ahí. Y lo peor es que vos a mis cartas que abrís las contestás también, mamá. De nada, Marta, de nada, Marta. Yo sé que algún día me lo ibas a agradecer, querida. No sabes el trabajo que es contestar una carta, Marta. Ya nadie escribe. La cosa epistolar se ha cortado, Marta. La gente está urgida por el tiempo. Se mandan pas. Se comunican con la computadora, Marta. ¿Y nosotros? ¿Quién? ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste? Y decime a Delia. ¿Por qué se fue Delia, mamá? ¿Delia se llamaba? Delia, Delia. ¿Le preguntás a mí por qué se fue, Marta? Y Marta, querida, ¿qué querés? Si vos espantas a la gente. No es la primera persona que se va corriendo de esta casa, Marta. Decís que yo no puedo caminar. Si no me iba con la pobre Delia también. Yo no te aguanto más, Marta. Venga. A vos nadie te aguanta más, Marta. ¿No ves que estás loca? Pasás de la risa al llano. Si ahora estabas bien. Yo a Delia con tu amiga estaba feliz de la vida. Ahora ya te pusiste perra otra vez. Cambiás a cara, Marta. Ay, llora, llora. Llora, llora. Llora, llora, Marta. Llora a vos, ¿eh? Llora a vos porque a mí se me corro el maquillaje, Marta. A vos te sale tan lindo el llanto, Marta. Decís que Miguel no escribe más porque si no te iba a llorar primero. Llora, Marta. Llora, Marta. Qué divina como llora. No, Marta. Adiós. ¡Eh!